No hay ningún recurso extraordinario de 100 mil millones de pesos, como nos dijo Flavino. Entonces ahora, pues, menos esperanza para los municipios. Sí, pues desgraciadamente cierra mucho las posibilidades, pero pues yo insisto que todavía hay tiempo de poder hacer ajustes, aunque tienen, realmente ya son pocos los días que tienen como gobierno, pero creo que pudieran hacer ajustes y hacer un esfuerzo para podernos dar a los ayuntamientos lo que nos deben y que por lo menos se saquen un problema de encima, porque este es un problema realmente grave. Pelegrin decía ayer en la noche que hoy llegan recursos de la Federación. Eso es lo que me preocupa. Pero esto de dónde pudiera ser. Mira, el gasto operativo del gobierno del Estado es altísimo. Creo que tendrían que, bueno, ya lo tendrían que haber hecho, pero tendrían que recortar todos los gastos que no fueran necesarios, tendrían que recortar todos los sueldos de aviadores que tienen, tendrían que tomar todas las decisiones, aunque sean fuertes, complicadas, para podernos dar este dinero, porque si no, ellos, aunque ya lo admitieron públicamente, que cometieron el delito, esto sería un agravante más para ellos, ¿no? Entonces van a ir a la cárcel definitivamente y si no nos pagan mucho más, ¿no? ¿Algún avance ya esta mañana con los alcaldes en el sentido de desocupar el inmueble o alguna otra determinación después de que recibió el secretario Meade al gobernador electo? No, porque no ha habido realmente... una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El hecho de que el gobernador electo se haya reunido con el secretario Meade es para ver el tema en global, no es nada más los ayuntamientos los que están exigiendo. Hoy están bloqueadas todas las carreteras por parte de los maestros, han venido atletas de capacidades diferentes, han venido del Poder Judicial, a todo el mundo le deben y ese es el gran problema que hay. Eso es lo que está viendo el gobernador electo. En el caso específico de los ayuntamientos, nosotros no nos movemos hasta que tengamos por lo menos una respuesta. El problema es que ha habido cerrazón total. Ya no se diga que no haya venido Flavino, no ha venido nadie, o sea, nadie, ni un secretario, subsecretario, nadie, nadie. ¿Y la comunicación con Rogelio Franco? ¿Ustedes no les ha dicho nada? A nosotros absolutamente nada, literal. ¿Y con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué va a pasar? ¿Cuándo ya estaba de término para el cumplimiento? No, eso es automáticamente a partir de que se emite la resolución, pero el problema no es ese, el problema es que lo que dicta la Suprema Corte es en lo subsecuente, pero todo lo que nos debe en pasado, de todas maneras se nos tiene que resarcir. Entonces, ese es el problema que tenemos, no lo futuro, sino el pasado. ¿Podrían tomar nuevas medidas? Porque con nuestro gobierno no está funcionando aquí, ¿hacer algo? Pues mira, ya si no funciona esto, no sé qué pueda funcionar. Creo que debería de haber sensibilidad. Obviamente, a nosotros no nos gusta tener tomado palacio o gobierno, pues nosotros no somos delincuentes ni porros, ¿no? Al revés, nosotros somos gente de bien. Los alcaldes lo que quieren es ayuda para su gente, para su pueblo, y es algo que es justo y legítimo lo que estamos reclamando. No estamos pidiendo recursos adicionales, no estamos pidiendo más dinero que no nos corresponda, sino que es dinero que ya llegó y que simple y sencillamente no se nos dio. ¿Y ya sacaron una cuenta en total de cuántos que hay de AVE, de PRI, de PAN, de PRD? De los que están aquí son 1.515 millones de pesos. Ayer se actualizó el 100%, eso es lo que es 1.515 millones de pesos. ¿De cuántos municipios? 51. Acá le manda a participar en estas mesas de trabajo que anunciara ayer el gobernador electo con la Secretaría de Hacienda. ¿Algunos de ustedes, algún representante de ustedes estará ahí? Bueno, hasta ahorita no hemos sido convocados. Entiendo, como te decía, que el tema que ellos están viendo es un tema global, porque tiene que ver no nada más con los ayuntamientos, sino con los 87 mil millones de pesos de deuda que tiene Veracruz, según Antonio Gómez Pellegrín, que lo comentó ayer. Es una deuda brutal, que es deuda bancaria, deuda con ayuntamientos, deuda con proveedores, deuda con maestros, deuda con muchísimas organizaciones. Entonces, él tiene que ver en lo global y a partir de eso empezarán a salir soluciones individuales para cada grupo. Oiga, ¿tampoco hay paso para los trabajadores de las oficinas? No, pues está tomado, si está tomado es para que precisamente no entren y a final de cuentas se entienda el mensaje de manera clara. Nosotros somos los últimos interesados en estar aquí, créeme, ya llevamos demasiados días, quisiéramos que esto se solucionara, pero no ha habido una sola disposición de ellos, no ha habido la visita ni siquiera de un subsecretario, de un director, nada, ni el velador. Entonces, es lamentable, porque a final de cuentas los problemas se solucionan hablando. Y si nosotros llegamos a este grado, a este punto de tomar el palacio, es porque se trató de hacerlo muchísimas veces. Antes de hacer esto yo le hablé a Pelegrín, yo creo que durante un mes, todos los días. Nunca me recibió una llamada, literal. Alcalde, y van siete días y ustedes están aquí y comenta que nadie los atiende. ¿Y no han pensado en irlos a buscar? Pues, ¿a dónde? Ayer estaba, este, la vino echándose unas copas ahí en Mina, ¿no? Este, la verdad, no tenemos por qué, no tenemos por qué irlos a buscar. Que él venga, que tenga, este, el señor, el respeto por los alcaldes que han dormido aquí en el suelo desde hace muchos días, ¿no? Este, no le cuesta nada, las condiciones están dadas, no hay problema. ¿No quiere venir él? Pues que venga por lo menos alguien, ¿no? No ha venido nadie, ese es el gran problema. ¿Para seguir esperando alcalde? Aquí vamos a seguir esperando, pues desgraciadamente, ¿no? ¿Qué municipios del PAN han cerrado? En PRD, ya los que es Zapasapan, en Andrés Tenejapan ya se declararon en quiebra, incluso cerraron los ayuntamientos y exhiben lonas para explicar los motivos. ¿De lado del PAN, qué municipios, qué ayuntamientos se han declarado en quiebra ya? Entonces, que se lo que hayan cerrado totalmente. No estoy enterado aquí, el coordinador, creo que ninguno todavía, pero bueno, están a punto del colapso. El problema es que, pues, ya va a llegar un momento que no nada más del PAN, sino de todos los partidos van a tener que hacerlo, porque pues un alcalde que no tiene para pagar sus sueldos, pues no puede hacer nada. ¿Y esas actividades emergentes? Usted dice, bueno, se ve que no van a llegar, no van a estar aquí. Si les interesa un bledo, estén aquí, porque ya llevan más de cinco días, seis días. Sí, me parece. Seis, siete. ¿Tienen que ser actividades emergentes para poder, precisamente, estos ayuntamientos, al pago de Ainaldo, al pago de las nombres? Es que, ¿qué hacemos? Inclusive, si nos quisiéramos endeudar, no es tan fácil, porque tendríamos que ir a la legislatura, tendríamos que negociar con los bancos, y no son procesos que se tarden uno o dos días. Tenemos la dificultad que entra la nueva legislatura, hay que esperar a que las comisiones se establezcan. Ya establecidas, hay que meter la solicitud, se tarda diez, quince días en procesarla, en hacer un dictamen. Entonces, pues sí, pero el problema es que esta opción se iría a la mejor finales de diciembre. Entonces, ¿cómo le hacen los alcaldes para pagar a Ainaldo? No tengo los elementos para decirlo, no lo sé, supongo que debe estar bien, ya no creo que hasta en eso mientan, no lo sé, la verdad. De hecho, el gobernador Fabino Ríos dijo que las instalaciones de palacio de gobierno no eran necesarias para gobernar. ¿No les habrá mandado un mensaje para decir que los va a dejar hasta que termine su administración? Sí, claro, es un mensaje de que le vale sombrilla lo que está pasando en Veracruz en general, porque si él piensa que es normal que alcaldes estén tomando las instalaciones de palacio de gobierno, pues es un señor que está totalmente fuera de sí, ¿no? Esto no es normal, él lo debería de atender, lo debería de ver con mucha atención, pero pues no le importa, ¿no? Esto es decir que gobierna desde un celular, demuestra la bajeza de él como persona, porque un gobernante la primera obligación que tiene es escuchar a sus gobernados y eso implica platicar, ver, verte a los ojos, pero pues no lo hace, ¿no? Gracias.